Salmo 150 ¿Lo leemos todos? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 Miren, solo tres versículos hemos avanzado Y creo que tenemos más de ocho meses estudiando el Salmo 150 ¿Ven? Hoy sí ya está Pero no logro Sí Lo leemos Aleluya Alabada Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabadle Alabadle Amén Amén Ahora, hemos estado estudiando y estamos estacionados en este arpa humilde Ahí lo vimos, yo se los puse El salterio, el arpa nebel en hebreo Y el arpa quinor Que es el arpa exaltada Ahí se los puse también Amén Entonces esta arpa nebel es el arpa humilde y tiene doce cuerdas que son por el nombre del hijo Y tiene una cuerda extra que es por el nombre del Padre Amén Y aquí tenemos éxodo 34 Lo leemos todos Y pasando Jehová Y pasando Jehová Por delante de él proclamó Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Que visita Amén Ahí vimos las trece cuerdas Aquí les puse las cuerdas incorrectas Y las cuerdas correctas Las cuerdas incorrectas son la causa del pecado Son la causa de que el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén Las cuerdas correctas que Dios había puesto son estos trece nombres Antes de que la ciudad del orgullo se convirtiera en esta ciudad del orgullo Era una ciudad que Dios había puesto en nosotros Para que nosotros pudiéramos elegir por él Para que nosotros pudiéramos levantar su nombre y conocerlo a él Pero a causa del pecado Entonces estas cuerdas se corrompieron Y ahora las tocamos hermanos De esta forma que vemos aquí Que está en Mateo 7 Versículo 21 al 23 Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones Homicidios, hurtos Ay perdón Yo lo puse mal Si perdón, perdón Fue ahí un dedazo Maldades, engaños, lascivias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez De todo esto tenemos Y ya lo vimos uno por uno cuando estudiamos la ciudad del orgullo Ahora, la sangre del Señor Jesucristo puede convertir estas cuerdas Que están tergiversadas, que son incorrectas Que suenan de mal gusto delante del Señor Por estas cuerdas que si son agradables al Señor Amén Entonces, nos hemos quedado estudiando Ay perdón, ahí estoy Los doce nombres gubernamentales El primero, Jehová El nombre del Padre no engendrado Yud-Hei-Bav-Hei Bendito sea su nombre Él es de la eternidad hasta la eternidad A él nadie lo creó Él ha existido siempre y va a existir siempre Amén Y ahí les puse unos versículos Donde ustedes pueden verlo claramente Éxodo 6 Del 1 al 5 Dice Jehová respondió a Moisés Ahora verás lo que yo haré a Faraón Porque con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte los echará de su tierra Habló todavía Dios a Moisés Y le dijo Yo soy Jehová Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob Como Dios omnipotente Mas en mi nombre Jehová No me diga conocer a ellos También establecí mi pacto con ellos De darles la tierra de Canaán La tierra en que fueron forasteros Y en la cual habitaron Asimismo yo he oído el gemido De los hijos de Israel A quienes hacen servir los egipcios Y me he acordado de mi pacto Por tanto dirás a los hijos de Israel Yo soy Jehová Y yo os sacaré de debajo De las tareas pesadas de Egipto Y os libraré de su servidumbre Y os redimiré con brazo extendido Y con juicios grandes Amén ¿A quién se dio a conocer por el nombre de Jehová? A Moisés Y el segundo nombre que nosotros encontramos en Éxodo Es Jehová otra vez Pero en la Biblia aquí en James Ustedes lo encuentran como el Señor Y es el nombre del hijo engendrado Y el nombre Señor quiere decir Casa, un esposo y el guardián de la hogaza de pan Y ahí les puse Apocalipsis 17, 14 ¿Lo leen porfa? Al contar tres Uno, dos, tres Y el cordero Y los que están con él son llamados Amén Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo Él es Rey de Reyes Él es Señor de Señores Amén El tercer nombre que vimos es el nombre fuerte En la Biblia King James aparece como Dios Y en hebreo es Él El nombre de Él O Dios expresa su supremo poder La única fuente de energía Y esa energía fue dada a la creación Para que pudiéramos alabar y servir a Dios ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de que cuando nos levantamos Debemos de dar gracias al Señor en vez de quejarnos de que aquí voy otra vez para el trabajo y todo eso? Porque el Señor es quien nos da la energía Amén Y les puse este versículo Isaías 40, 29 Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Hermanos no tenemos excusa para estar cansados No tenemos excusa porque dice Él da fuerzas al cansado Y si usted está cansado significa que usted no lo está buscando a Él Miren a veces el cansancio ni con dormir ocho horas en el día en la tarde se le va a quitar Porque a veces el cansancio es más espiritual que otra cosa Pero si usted lo busca a Él Él dice que le da fuerzas Es que yo no me levanto a las cuatro a orar porque me paso durmiendo todo el día Él es el que le da fuerzas Amén Entonces si usted no lo está haciendo es porque no le está pidiendo la fuerza al Señor Quiere hacerlo con sus propias fuerzas Y hermanos con nuestra fuerza no llegamos muy lejos Pero con la fuerza del Señor si podemos llegar hasta donde Él quiere que lleguemos Amén Y misericordioso el cuarto nombre Misericordioso en hebreo es la palabra rakhum y significa compasivo Viene de la raíz rakhum que significa mimar, acariciar Significa especialmente compadecer No se los voy a leer todos Ser misericordioso y piedad El nombre misericordioso nos muestra al Hijo como alguien que protege o cuida o ama su creación ¿Se acuerdan que hablamos sobre que la misericordia de Dios es un vientre Donde estamos nosotros ahí guardados, donde Él nos protege, donde nosotros podemos clamar a Él su sangre Amén Y les puse aquí Joel 2 versículo 3 Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo Amén Todos aquí hemos experimentado la misericordia de Dios Amén Yo sé que voy rápido pero esto es algo que ya vimos, solo es un recordatorio El quinto nombre piadoso Dios nos muestra su piedad dándonos dones que realmente no merecemos hermanos No es que hagamos algo extra, algo maravilloso para merecer un don Es que es un regalo, Él nos da los dones Ahora, si nosotros crecemos espiritualmente ese don se va a fortalecer y lo vamos a usar de mejor manera Que si nosotros solamente obtenemos el don y ya no nos metimos con el Señor Si nosotros hemos obtenido un don que todos los tenemos desde el día que el Señor llegó a nuestro corazón Pero vamos creciendo espiritualmente, entonces ese don nosotros lo vamos perfeccionando en nuestro Señor Jesucristo Y entonces lo vamos a usar de la manera correcta Amén Y ahí tenemos el versículo de Neemías 9, 17 No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste Amén Ven que piadoso es el Señor con nosotros Amén Si lo logran ver, me estoy dando a entender Ahora vamos con el sexto nombre Y ahí nos hemos quedado Tardo para la ira Amén Tardo para la ira En hebreo es Erek Afain O el Señor Longan Si Eso quiere decir que no se precipita a castigarnos Él no dice Ah hoy pecó Ahorita le doy bar Hoy pecó Ahorita le mando una bola de fuego Hoy pecó El Señor es tardo para la ira Amén Él espera y nos da oportunidad para que podamos arrepentirnos ¿Cómo sabemos que nos da oportunidad para arrepentirnos? Porque estamos aquí Estamos aquí en su casa Él nos está dando oportunidad de arrepentirnos hoy ¿Y cómo? A través de la luz de su palabra Cuando entendemos que hemos fallado a su palabra Entonces nosotros podemos arrepentirnos Porque la palabra es la luz que nos alumbra ¿Sí? Hermanos Si usted no ha caído en el 20 En el buen salvadoreño De lo que está fallando Es porque no lee su Biblia Si todos leyéramos nuestra Biblia Entendiéramos a dónde estamos fallando Porque le estamos fallando a Dios Y porque le estamos fallando a nuestro prójimo Hemos pecado contra el cielo Y hemos pecado contra nuestros hermanos Pero la única manera en que nosotros podemos verlo Es a través de la palabra Amén Ahora miren Esta palabrita que ustedes ven ahí Quiero ver si me acuerdo cómo me dijeron que era Sí Les dije que era ¿Verdad? ¿Qué es eso? Tardo para la ira ¿No se ve? Ay, perdón Ahí me ayudan ¿Por qué? Ah, es que el brillo de esa cosita ¿Por qué? Como que no quiere Veamos hoy Tardo para la ira ¿Hoy sí se ve? Bye Gracias Muy amable Esto De estar en vivo hermanos Esto significa Tardo para la ira Erreg Afain Ahora miren Estas dos palabritas Que ustedes ven aquí Quiere decir Quiere decir Longánimo También significa aliento También significa aliento Amén Ahora Cuando el Señor es tardo Para la ira Es porque Él tiene una Infinita paciencia Para su creación Les pregunto Les pregunto yo a ustedes ¿Ustedes son pacientes? Pacientemente Esperé en Jehová ¿Esperan pacientes? ¿O son de aquellos Que cuando ven algo Y dicen No Ahorita llamo a cinco Ahorita hago esto Ahorita me voy al banco Me voy a la cornucopia Pero yo tengo que resolver Ahorita O saben esperar Yo creo que esto Es una de las cosas Con las que el Señor Siempre está lidiando Con nosotros Porque por naturaleza Somos impacientes ¿Sí o no? Ahora Él no es impaciente Él espera Y da tiempo A su creación Para que Él Para que ellos Usen la energía Que Él les dio De la manera correcta Dios está esperando Que ustedes Y yo Ocupemos El día Que Él nos dio Ocupemos La energía Que Él nos dio Ocupemos La vida Que Él nos dio De la manera Correcta Que es alabar Su nombre Y bendecir Su nombre Pero nosotros Durante el día Lo menos Que hacemos A veces Es alabar El nombre del Señor Y bendecir El nombre del Señor Lo que hacemos Es murmurar Y quejarnos Y entonces Estamos usando Nuestra energía Del lado negativo Pero Dios Está esperando Durante todo el día Que nosotros Su creación Sus hijos Ocupemos La vida Que Él nos ha dado Para que lo alabemos A Él Y lo bendigamos A Él Por eso Él espera Pacientemente Ahora No sé Cómo ustedes Se imaginan A Dios Esperando Pacientemente Los ojos De Dios Están Sobre Nosotros O no ¿Verdad Que sí? O sea Que Él Está viéndonos A cada uno De nosotros Pacientemente Esperando Que de nuestra Boca Salga Señor Yo te bendigo Y te alabo En esta situación Señor Yo te amo Señor Tú eres Bueno Señor Tú eres Fiel Señor Tu misericordia Es para siempre Eso es lo que El Señor Está esperando De nosotros Amén Pero nosotros Hacemos todo Lo contrario Cuando estamos Del lado De la queja Y la murmuración ¿Qué clase De frutos Estamos dando? Saben ustedes Que la gente Se alimenta De esa queja Y esa murmuración Porque ustedes Tienen un árbol De murmuración Uno de queja Uno de amargura Uno de enojo Uno de esto Uno de lo otro Un jardín lleno De árboles Que dan fruto Podrido Y entonces Venimos Y nos juntamos Con alguien más Ay no Vieras Cómo me va Ay no Es que no sé Ni para qué Me levanté hoy Ahí le está dando De comer De ese fruto Podrido A alguien más ¿Sí o no? Y yo les hago El chiste De que andan Con una nube Negra Hermano Y así Ay si levantas Estamos usando La energía Que Dios nos dio Del lado contrario Ahora Si nosotros Tenemos Árboles En nuestro corazón De fe De bondad De mansedumbre De amor De dominio propio Cuando nos encontramos Con alguien Y le dicen Y cómo Y cómo le fue Hermana Mira me di cuenta Que le quitaron El 50% De su sueldo Mire El Señor Ha sido Fiel El Señor Me ha provisto Usted no sabe Cómo el Señor Ha hecho en mi vida De que le está dando De comer De esa fe Que usted tiene O no Entonces está usando La energía Del lado correcto Si Ahora Si tenemos Estos dos lados Que creen ustedes Que Dios Está esperando Pacientemente Número uno A que nosotros Nos demos cuenta Cuántos árboles Tenemos De ese lado negativo Porque si usted No se da cuenta De lo que tiene Sembrado ahí Yo No puedo talar Ninguno de sus árboles Solo Dios Puede poner El hacha A la raíz De esos árboles Cortarlos Y echarlos Al fuego Solo Dios Puede Pero usted Tiene que darse cuenta Yo tengo que darme cuenta Que árboles Hay en mi huerto Que no son agradables Al Señor Ahora si ya me di cuenta Que tengo un árbol De amargura Yo necesito Ir y decirle Señor Corta ese árbol Porque yo ya no quiero Dar de ese fruto Y entonces Voy a empezar A dar frutos Que sean agradables Al Señor Eso es lo que el Señor Está esperando Pacientemente Que yo pueda ver A través de su palabra De la luz Que me ilumina Que mis ojos Sean alumbrados Por la luz De la palabra Y entonces Yo veo Lo malo Que estoy haciendo Con lo que Dios Me ha dado Me arrepiento Y clamo la sangre De Jesús Y entonces Comienzo a dar Los frutos Que el Señor Espera que dé Eso es lo que Él está esperando Y por eso Él es tardo Para la ira Ahora les pregunto ¿Con cuántas cosas Ustedes están lidiando Desde que conocieron Al Señor? Siempre hay algo Hermano Con lo que estamos lidiando Con el orgullo Con el enojo Con la vanidad Con el egocentrismo ¿Con qué estamos lidiando? Ahora si usted No lo ha visto Es porque sus ojos Todavía no han sido Alumbrados Por la palabra Del Señor Y el Señor Quiere alumbrar Nuestros ojos Para que Pasemos de un lado Al otro Y empecemos A caminar Del lado correcto Amén Ahora Él Es Estolerante Y Él Espera Si Nos da de su aliento Para que nosotros Podamos seguir avanzando En este camino Amén Ahora miren El Señor Espera Pacientemente Con amor Que nosotros avancemos Si nosotros No queremos avanzar Hermanos El Señor Si pone su dedo En nuestra espalda Para que nosotros Empecemos a caminar Queramos O no queramos Pero que es más fácil Que yo vea Por medio de la palabra Lo que está mal Y lo entregue al Señor O a que el Señor Me vaya empujando Y como Buenos salvadoreños Vamos renegando Vean Ay no Y otra vez O no Ahora No importa hermanos Cuanto nos tardemos En pasar de un lado Al otro En un sentido De la balanza Porque la venida Del Señor Está cerca Y necesitamos correr En muchas cosas Si Es decisión De cada uno De nosotros Cuanto hacemos Esperar al Señor O no Ahora miren Les voy a dar Una mala noticia El nombre Tardo para la ira Del Señor Está para nosotros Hoy Amén Pero va a llegar Un momento En que ese nombre Le va a dar paso A otro nombre Del Señor Que es Juez Justo El nombre Tardo para la ira A nosotros Nos debe ayudar A crecer moralmente Y a crecer espiritualmente No hay tal cosa Como un cristiano Que crece espiritualmente Y se sabe toda la Biblia Y ora siete veces al día Como David Ora tres veces al día Como Daniel No hay tal cosa Como un cristiano Bien espiritual Y moralmente chiquito El nombre Tardo para la ira Nos ayuda A nosotros A crecer Balanceados ¿Por qué? Porque si usted robó Usted sabe Que puede ir al Señor Robar es algo moral Pues yo le agarro La cartera A Janet Y me la llevo Pero yo puedo Ir al Señor Y decirle Señor Perdóname Yo sé que esto Está mal Delante de ti Y voy Y le devuelvo La cartera a Janet ¿Verdad? Eso es crecer moralmente Pero cuando yo voy Al Señor Y me arrepiento Cuando estoy En la presencia Del Señor El Espíritu Santo Del Señor Me redargulle Y me hace saber A mí Que no debo Volver a hacerlo Y eso me hace Crecer espiritualmente Entonces El nombre Tardo para la ira Siempre Va a llevar Al ser humano A crecer moralmente Y a crecer espiritualmente Cuando queremos Ese nombre Es que nosotros Pensamos Es que tardo Para la ira Es que yo puedo Hacer Y deshacer Y el Señor Nunca va a traer Su juicio Eso es mentira Eso es una mentira Del diablo Y se dan cuenta Cómo el diablo Usa la palabra Para engañarnos A nosotros mismos El nombre Tardo para la ira El Señor Nos lo da A nosotros Para que nosotros Empecemos a caminar De la manera Correcta Y para que Lleguemos Vamos a dar Lo que Él Necesita Que demos Y para que Crezcamos Moralmente Y para que Crezcamos Espiritualmente Porque ese Nombre Tardo para la ira Va a ser un testigo Para nosotros Allá arriba ¿Cuántas veces Te di la oportunidad Para que te arrepintieras? ¿Cuántas veces Te llamé Al arrepentimiento? ¿Cuántas veces El Señor Ha tratado Con nosotros Por esa misma Cosa Y nos sigue Esperando Que nos Arrepintamos Porque Él Es tardo Para la ira ¿Sí? Ahora no Juguemos Con el nombre Del Señor Del Señor Tardo para la ira Si usted Anoche Se fue A bailar Si usted Anoche Se fue A tomar Si usted Anoche Estuvo Viendo Pornografía Si usted Estuvo Viendo Tiktoks Toda la noche Y toda la madrugada Si el nombre Del Señor Tardo para la ira Está para usted Pero corra Arrepentirse Y aclamar La sangre De Jesús Porque Hermanos La venida Del Señor Está a la vuelta De la esquina Y va a ser Como un abrir Y cerrar De ojos Y si usted No corrió Y si el Señor No envió Su Espíritu Santo Para que lo Redargullera Hermanos Tres años Y medio Aquí Y si ya usted Siente que las cosas Se le vienen Encima Ni puede Imaginarse Lo que van a hacer De esos tres años Y medio ¿Sí? Ahora una de las razones Por las que Les digo De verdad En el amor Del Señor Que corran A la sangre Es porque Ese nombre Tardo Para la ira Va a llegar Un momento En que ya no va A estar Sobre la tierra Yo no sé Si ustedes Se han puesto A pensar En la venida Del Señor Y muchos De nosotros Estamos diciendo Ay pero es que Que el Señor Un poquito más Que se tarde Un poquito más Para ver A mis hijos Crecer Para estar Con mi esposo Para estar Con mi esposa Para hacer esto Para hacer lo otro Hermanos Eso también Es una mentira Que el diablo Usa en contra De nosotros Porque eso Nos hace Que no anhelemos La venida Del Señor Jesucristo Estamos pensando En lo de aquí Es que ya No te voy a ver Es que ya No voy a ver A mis hijos Es que ya No vamos a ir A la iglesia Es que ya No voy a trabajar En este lugar Es que Es que Es que Y no anhelamos La venida De nuestro Señor Jesucristo Y la palabra Dice Que debemos Anhelar Su venida Amén Ahora Cambiemos Entonces Nuestro pensamiento Acaso Ustedes O yo Podemos cuidar Mejor A nuestros Esposos O esposas Que lo que Dios Lo hace Acaso Usted Y yo Podemos cuidar Mejor A nuestros Hijos Que lo que Dios Lo puede Hacer Acaso Usted Ama Más A sus Hijos A su Esposo Lo que Sea Más De lo que Dios Puede Hacerlo Entonces Comencemos A anhelar Su venida Porque van A estar Mejor Allá Que aquí Ustedes Van A estar Mejor Allá Que aquí Yo Voy A estar Mejor Allá Que aquí Amén ¿Por qué? Porque sus Justos Juicios Van A ser Sobre Esta Tierra Amén Y ya No vamos A tener Tiempo De correr Y decir Señor Ahora Si me Quiero Arrepentir Cuando Ya Todos Se Hayan Ido ¿Vea? Si va A poder Hermano Pero Están Los ¿Para qué Esperar? Usted Está Haciendo Esperar Al Señor Pero Nosotros ¿Qué Somos Para estar Haciendo Esperar Al Señor? Amén Ahora Vámonos A Amos 7 Capítulo 7 Versículo 7 Amos 7 7 Amén Haciendo Un favor Necesito Que me Dibujes Algo Porque Si yo Lo Dibujo Voy a pedirle Ayuda Aquí Al maestro En el Dibujo Porque Si no Dibujo Vale No Gracias. Le damos y después les explico el dibujo. Amos 7, 7. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho aplom y en su mano una aplomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amos? Y dije, una aplomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo aplomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué significa eso? Dice que estaba el Señor sobre un muro. Vamos a hacer de cuenta y caso que este es el Señor. Y aquí está el muro, ¿verdad? ¿Lo ven? Ahora. Ay, perdón. Aquí, ustedes saben que es una aplomada de albañil. Es una cosita como así, que la usan para medir, para ver si el muro está recto o no, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor estaba sobre este muro y puso él la aplomada del albañil. En pocas palabras, lo que el Señor le estaba diciendo es, yo ya no voy a tolerar que el pueblo de Israel siga haciendo lo que sigue haciendo. Teniendo ídolos, haciendo fiestas paganas, adorando lo que no deben y aún en medio de los altares de ellos ponen un altar para mí. Yo ya no lo voy a tolerar más. Lo que Dios hizo fue ponerles un límite. Dios puso un límite entre el pueblo de Israel y él. ¿Por qué? Porque su nombre, tardo para la ira, siempre tiene un límite. Hermanos, estén haciendo lo que estén haciendo delante del Señor que no es agradable a él. Va a llegar un momento, le guste a usted o no le guste a usted, donde él ya no lo va a tolerar más y va a poner un límite. ¿Amén? Y muchos dicen, pero es que Dios me dejó. Y sí, Dios lo ha dejado o Dios le puso un límite. ¿Por qué Dios nos pone un límite? Porque nosotros estamos jugando con su nombre, tardo para la ira y haciendo lo que nosotros queremos hacer. Teniendo todos los beneficios de tener un Dios grande y poderoso como lo tenemos. Entonces, literalmente, el Señor pone un límite porque no va a tolerar más nuestro pecado porque nos ha dado tiempo suficiente para que nos arrepintamos de eso que estamos haciendo incorrecto y corramos a él, a su sangre, a la cruz, para que podamos seguir nuestro camino y nuestro llamado a ser la esposa del cordero. Pero si nosotros no queremos, hermanos, el Señor se para en este muro y dice, aquí pongo la plomada. No los voy a tolerar más. Aquí pongo mi límite. Y este mundo está llegando al límite. La maldad de este mundo está llegando a su límite. Y nos corresponde a nosotros, entonces, correr al Señor y decirle, Señor, yo sí quiero tu nombre, tardo para la ira, porque sé que todos los días me voy a equivocar. Pero yo hoy corro, Señor, a tu sangre. Yo hoy corro, Señor, a tu nombre. Yo hoy corro a la torre de tu nombre, Señor, a refugiarme en él, porque yo sé que tú eres tardo para la ira. Ayúdame a mí, Señor, a no estar fallando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Se enojan todos los días, se airan todos los días, ven cosas que no deben todos los días. Si esto es así, el Señor va a poner una plomada entre ustedes y él. Pero si ustedes le dicen, Señor, yo no quiero volver a pecar en esto, Señor, yo me arrepiento, clamo tu sangre, Jesús, sobre este pecado, sobre este pensamiento, sobre esta acción, sobre esta palabra. Entonces, el nombre tardo para la ira del Señor es para nosotros hoy y podemos seguir avanzando a la meta, al supremo llamamiento, a ser la esposa del Cordero. Amén. Pero no estemos jugando con el nombre tardo para la ira. Él es demasiado bueno, espera pacientemente a cada uno de nosotros a que seamos movidos a arrepentimiento. Amén. Ahora, Dios, que Dios sea tardo para la ira no significa que Él deje pasar su pecado, porque Él no puede estar en un lugar donde no hay santidad. Y lo que nosotros necesitamos entonces todo el tiempo es ser justificados por la sangre de Cristo, porque Él nos hace santos, porque Él nos justifica. Amén. Ahora, vámonos a Santiago 1, 19. Y aquí vamos a aprender cómo sabemos nosotros que este nombre tardo para la ira está sonando correctamente dentro de nuestro corazón, que esa cuerda está sonando correctamente. Santiago 1, 19 y 20. Amén. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Leámoslo todo juntos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren hermanos, estos versículos son bien importantes y bien difíciles. Número uno, porque no nos gusta oír. Y número dos, porque cuando nos quedamos callados la gente dice, ay, este, todo le pueden decir y no dice nada. Hermanos, es más crecido el hermano que se queda callado que el que le dice dos, tres, cuatro cosas. Porque ahí dice, sea tardo para hablar, mejor quédese callado, sale mejor quedarse callado. Tardo para irarse. No me levanten las manos, pero ¿cuántos tenemos problemas con este tardo para irarse? Sin mecha, sin mecha, sin mecha, es que me usaron el peine y pegan el grito, es que dejaron los platos en la mesa y pegan el grito, es que tardo para irarse. Y miren, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, esto es crecimiento moral y espiritual. Si yo me tardo en enojarme, si yo trato la forma de no airarme, entonces estoy creciendo. Ahora miren, no diga, es que yo ya no le digo nada, pero usted es una bomba de tiempo porque todo lo tiene ahí adentro. Es que no se trata de eso, se trata de que cuando usted se enojó, corra a aclamar el nombre del Señor y la sangre del Señor sobre ese enojo. No es que no nos vamos a enojar, hermanos, es que si pudiéramos llevar en el celular una aplicación que nos contara las veces que nos enojamos, hermanos. Fuera pero genial, Jaime, hace una aplicación que nos cuente cuántas veces nos enojamos. Es que pudiéramos ir al Señor 34 veces, me enojé, Señor, aquí está por un enojo, perdóname. Por el segundo enojo, perdóname. Por el tercer enojo, perdóname. ¿Sí o no? El problema es que nos lo contamos, pero nos enojamos un montón de veces, nos airamos un montón de veces. ¿O no es así? Esa sería una aplicación espiritual, hermanos. ¿Cuántas veces pienso mal? ¿Cuántas veces? Sí, porque ya al final del día que llegamos con sueño, y gracias, Señor, por este día. Amén, a las seis de la mañana del siguiente día. Ya ni siquiera nos arrepentimos por las cosas que hicimos desagradables al Señor y porque le faltamos al Señor. Pero cuando nosotros mejor callamos, aunque nos enojemos, y le decimos, Señor, tú tienes el control de estas palabras que me están diciendo. A ti no se te ha salido de control esto. Señor, perdóname a mí porque me enojo y ayúdame. Yo clamo tu sangre, Señor. No sería mejor, porque eso me ayuda a seguir avanzando, que a llenarme los pies del polvo, del menosprecio y del rechazo con ese enojo, y que ese polvo se vaya acumulando y ya no me deje avanzar. ¿No creen ustedes que es mejor que yo corra al Señor? Ahora, dice que nuestra ira no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque somos injustos. El pastor Erick nos enseñó algo y yo quisiera que se lo grabaran en su mente y que de verdad cada vez que se van a enojar le pregunten al Señor. Señor, ¿esto te enoja a ti o me enoja a mí? Porque si te enoja a ti, entonces es un enojo santo. Pero si solamente me enoja a mí, esto no obra, Señor, en tu justicia. Esto no va a obrar para bien, Señor. Ahora, eso es que yo debo crecer moralmente y espiritualmente. Moralmente porque debo aceptar que soy enojón y espiritualmente me hace crecer porque si ya vi que soy enojón, hoy puedo correr a la sangre de Jesús para que Él me perfeccione. Amén. Entonces, hoy vámonos a Proverbios 15. Versículo 18. Versículo 18. Proverbios 15.18. ¿Lo tienen? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencía. Ahora vamos a Proverbios 16.32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, a veces la ira nos da o sentimos que nos da poder para mandar a otros, para decirle a otros lo que deben hacer o para que otros hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y muchas veces esa ira no la confesamos delante del Señor porque sentimos ese poder. O me van a negar ustedes que cuando se enojan así fuerte no sienten algo que les sube desde aquí del estómago y que va a salir. ¿El qué? ¿Sí? Hasta se le ponen calientes las orejas y le tiemblan las manos del gran enojo que va para arriba. ¿Sí o no? Ahora. El Señor ha puesto en nosotros emociones y sentimientos. La palabra del Señor dice en primera de Tesalonicenses, ya les digo, creo que es 5. 5.23, ¿es verdad? Es que se lo digo porque ella se lo sabe de memoria. Que Él va a santificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Eso quiere decir que esas tres cosas deben ser llevadas delante del Señor. Amén. Es que a veces nos confesamos delante del Señor por lo que hicimos con nuestro cuerpo. Ah, por lo que vi. Ah, por lo que hice. Ah, por dónde fui. Pero ¿y el alma y el espíritu? Hay que clamar la sangre de Jesús sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu. ¿Sí? Ahora, si usted se enojó, ¿a dónde está esa emoción? ¿Dónde están las emociones? En el alma. Si usted se enojó y agarró un jarrón de vidrio y lo tiró, ¿a dónde está entonces ese pecado que cometió al tirar algo? En su cuerpo, porque lo tiró, ¿verdad? Y ya no voy a decir es que le dio vara al niño, no sé qué, porque por la ley le pina hoy no pueden hacer muchito, ¿vea? Pero por eso necesitamos que estén en el seminario de padres. Ahora, si yo ya involucré mi cuerpo y mi alma, ¿cómo involucro mi espíritu? En un enojo, ¿cómo involucro mi espíritu? Los voy a poner así. Si yo ya me enojé, estoy caliente, roja, que ya aventé a algo, ¿cuántas ganas le quedan a usted de irse a presentar delante del Señor? ¿Verdad que ninguna? Porque qué vergüenza, ¿verdad? Delante del Señor, porque somos cristianos. Y peor si se lo hicimos enfrente de alguien que no conoce del Señor. No involucra ahí su espiritualidad. No involucra ahí su espíritu, porque en lo que usted tarda en decir, ay Señor, sí me equivoqué. Pero es que fulanito se lo merecía. Ay, sí Señor, me equivoqué. Pero es que la verdad, y miren, y a veces somos tan cristianos que con la palabra acusamos a los demás. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante del Señor? No queremos presentarnos delante del Señor. Y eso afecta a nuestro caminar cristiano. Amén. Ahora, si su cuerda está sonando correctamente, quiere decir que usted ya aprendió a ser tardo para irarse. Que no los sacan de sus casillas a la primera. Que ahora usted piensa y dice, Señor, esto te enoja a ti o enoja a mi ego, a mi orgullo, a mi reputación. ¿A qué enoja, Señor? Porque si lo enoja a usted y no enoja al Señor, entonces corramos a pedirle perdón al Señor. ¿Sí? El hombre iracundo promueve rencías, contiendas. Perdón, promueve contiendas. Si usted se enoja a todo su alrededor, va a estar de la misma forma. Ya lo aprendimos, usted le alimenta a otros con ese enojo. ¿Sí? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hermanos, a veces demostramos más que somos cristianos. Cuando nos hacen algo y nos quedamos tranquilos. Y la gente está, es que usted, y usted está tranquilo. Clamando la sangre del Señor en su mente. Diciéndole, Señor, ayúdame a contestarle sabiamente a esta persona. Para no traer contiendas a su vida, para no traer pleitos a su vida. Para que después no rompa 15 jarrones con lo que le dijo y no encuentre cómo ir al Señor después. Amén. Necesitamos aprender a ser tardos para la ira. Y que esta cuerda de nuestra arpa humilde suene como al Señor le agrada que suene. Amén. Necesitamos saber que el nombre tardo para la ira del Señor no es un permiso a fallar. No es un permiso a pecar. No es una puerta abierta para que yo vaya a hacer lo que yo quiera hacer. El nombre tardo para la ira significa que él está esperando porque sabe que yo hoy me voy a equivocar. Él está esperando que yo hoy llegue delante de su presencia y le diga Señor. Yo fallé en esto, en esto, en esto, en esto. Yo clamo tu sangre, me arrepiento. No quiero dar pasos para atrás, quiero seguir avanzando. Límpiame, santifícame porque tú eres tardo para la ira Señor. Porque yo sé que en un momento tus justos juicios van a ser sobre esta tierra. Y si yo no me acerco, sus justos juicios van a ser para mí. Amén. Y miren, les iba a dar el otro nombre grande en misericordia, pero ya son las doce. Hay algo que quiero decirles y es que a lo mejor no se nos van a quedar los trece nombres que encontramos en Éxodo. Pero usted solo necesita mencionar el nombre de Jesús y Él es todopoderoso y Él puede cambiarnos y Él puede transformarnos. Usted solo necesita decir Jehová, Jehová, Jehová y Él va a transformarnos porque Él ha dicho que Él va a perfeccionar su obra en nosotros para el día de su venida. Amén. Entonces, si usted dice, pero ¿cómo oro? Porque es que a mí no se me queda Jehová, Jehová, piadoso, fuerte, no se me queda ni menos el orden. Estos doce nombres están encerrados en el nombre de Jesús. Y la treceava cuerda están encerrados en el nombre Jehová, Dios Padre. Usted puede decir, Dios, yo hoy vengo delante de ti y usted está haciendo suyos los nombres del Señor. Es que a veces con tanta cosa nos confundimos que con el hebreo, que con esto, que con lo otro. Usted necesita el nombre de Jesús. Usted necesita el nombre de Jehová. Si usted se está irando, si usted está pecando, si usted siente que está solo, si usted siente que nadie tiene misericordia o que usted no tiene misericordia para nadie. Usted solo debe decir Jesús, Jesús, Jesús. Y Él va a venir a su corazón y va a hacer lo que deba hacer para que usted y yo sigamos caminando hacia la meta. Nosotros solos no podemos, pero el nombre de Jesús no se gasta, hermanos. No piensen que solo voy a decir Jesús ahora en la mañana porque me levanté y en la noche porque pobrecito Jesús. Vea toda la gente mencionando el nombre de Jesús. Su nombre es infinito, su misericordia es infinita, su nombre tardo para la ira está para nosotros hoy. Amén. Y yo no sé usted, pero yo sí necesito de este nombre. Todos los días necesito de este nombre. Porque todos los días fallo. Porque todos los días voy a tener un mal pensamiento. Porque todos los días voy a decir, ay Señor, ¿y por qué esta cosa? Siempre se nos sale más de una queja. Siempre se nos sale más de una murmuración. Siempre se nos sale ingratitud. Por eso necesitamos este nombre tardo para la ira. Porque nos lleva a arrepentirnos y a saber que el Señor está esperando. Que nosotros entremos a su santo lugar a arrepentirnos. Amén. Ahora, como tenemos dos minutos para irnos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos ahora. Amén. 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 Amén.